Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a su canal, José 22 Hoy les traigo con ustedes, lo saben, es el episodio 119 de Echadlos México, quinta temporada Vamos a comenzar Pues, el día de hoy estuvieron jugando por un premio que al final de cuentas, si mal no me parece, lo ganó Sudeke Rodríguez Y mañana estará jugando por el primer blindaje que pasará automáticamente a la semifinal Como lo dice Rosique, que al final de cuentas lo va a ganar Sudeke Rodríguez También, si mal no me parece, yo creo que estarán jugando eliminación Donde se irá Dugan o Ramiro, uno de los dos Y si no, después el otro va a salir, así como les estoy mencionando También ya sabemos los campeones que serían Marisol Cortés y Coque Guerrero O sea que la final no va a ser en vivo, como se lo estaban diciendo varias gentes Y, pues, sería grabada, ellos serían los campeones Y otro caso es de que Maki no iría porque, como supimos, dijo algo malo, según para Sudeke Pero, o sea, es una opinión válida que todos lo pueden dar Que dijo que no le gustaría que ella ganara Pero al final de cuentas, pues, a la producción, a los que hacen Exatlón No les gustó esas palabras y al final de cuentas, pues, Maki no irá Aunque dicen que es por problemas de salud Y siento que no es verdad Ya que no le incluirían Pero, como sabemos, pues, Maki no necesita mucho a Exatlón Porque, pues, Maki es Maki Tiene muchas cosas luego que hacer Y, pues, al final de cuentas, yo siento que le van a llegar nuevos proyectos Y que le vaya muy bien a Maki También veremos a Nathalie Que estaría jugando con todo Pero al final de cuentas no lo lograría Y felicitar a los campeones que son Koke y Marisol También a Sudeke y a David Juárez Ya que David Juárez no pudo ser campeón Y Koke y Guerrero Demostrando que siendo nuevos no es imposible ganar Debido a que los que estaban concursando Ya tienen unas temporadas allí atrás Aparte de eso Y él fue el campeón y único que estuvo desde el día uno nuevo Demostrando que la juventud también puede llegar a grandes cosas Ya saben, suscríbanse y compartan y denle demasiados likes